Este video es auspiciado por... ¿Un gato viendo WTF? ¿Qué hay, Facebook? ¿Sabes? A mí me gustan los animales y no le haría daño a ninguno. Excepto que soy un gato, porque todos odian a los gatos. Pero no puedo decir lo mismo de los animales, porque en sí son salvajes. Solo mire a este pingüino, que está chillin'. Pero este de aquí, sí le haría daño a alguien. Bueno, sabía que los animales eran salvajes, pero no que eran unos hijos de p***. ¿Cómo vas a empujar a tu amigo por un riesgo de esa manera? Probablemente ya está muerto. Y para añadir insulto a la herida, los humanos se ríen. ¿Qué mundo tan cruel en el que vivimos, Facebook? Y yo que pensé que los pingüinos eran lindos y buena onda. Pero no, la naturaleza es despiadada. Cuando menos lo esperas, te patean en los websites. Así como la gravedad. Sí, tú sabes que yo odio la gravedad. Y mira aquí. Aquí están mis amigos de nuevo, haciendo algún tipo de estupidez, empujando esta rueda. Y sí, es un epic fail. ¡Bravo, 10, 10! No deberías confiar en la gravedad, Facebook. Estos noobsers parece que aún no aprenden la ley de Newton. Porque todo lo que sube, tiene que bajar. Sí, eso lo aprendí en mi clase de física. Y te recomiendo que sigas yendo a tus clases. Porque si no, vas a terminar como estos. Ok, ok, déjame explicar este video. Porque aparentemente hay mucho pasando a la vez. Primero, están estos guachiturros rusos bailando 50 Cent. Claramente ebrios. Aquí están las botellas de vodka. Y luego este de aquí. Intenta patear la puerta con un aspa de molino. ¿Quién se cree que es? ¿Danilo Palomino? ¿No quieres terminar así, Facebook? ¿Borracho y pateando puertas? Eso solo hazlo los viernes. Así que sigue yendo a tus clases. Es solo un consejo. Facebook, este video ha explotado esta semana. Y es de Ecuador. Y es sobre este chico que está en el bus cantando su canción favorita. Veamos cómo se humilla. ¡Fuega, niños! El poder nuestro es. Hoy seremos Dragon Ball Z La oscura y llena Caminar y luchar Con valor Que en los campos Deja las flores crecer ¡Feliz! ¡Da fuck! Lo único que puedo decir Es que Este chico tiene bien puestas sus Dragon Balls. Sí, míralo. Cantando como si no le importara nada. A eso le llamo personalidad. Hasta él mismo se celebra. Para siempre es Dragon Ball. ¡Senta! Mientras todos lo miran como si fuera un loco. Aunque igual parece que está un poco borracho. Pero no lo es. Solo se está divirtiendo. Déjalo que cante su canción. Algunas personas no se divierten porque tienen miedo de lo que piensen los demás. Deberías hacer lo que quieras cuando quieras. Con tal de divertirte. No tengas miedo a expresarte. La vida es una. Así que diviértete. Y no lo juzguen. Bueno Facebook. Este video es sobre una película. Y sí, lo sé. Nunca reviso videos de películas. Pero tengo el presentimiento que esta te va a gustar. Verás. Esta película es una película de las Filipinas. Aquí es el héroe. Y aquí están los malos. Y estarás pensando. Ah, seguro va a matar a uno con el cuchillo. Y al otro con la pistola. Pero no. What the fuck? ¿Acaso los Filipinos no saben que existen las leyes de física? Ni Chuck Norris puede hacer eso. ¿Y lo viste? ¿Lo viste? Cortó la bala en dos pedazos. ¿Por qué? Estos Filipinos no tienen respeto a las leyes de física. Hasta se están poniendo más raro que los japoneses. Solo mire esta escena. Poon in the ass. Bueno. Ahora lo sabes. Los Filipinos cortan balas en dos. Y patean palo. ¿Qué te puedo decir? El mundo está cada vez más raro. Gracias por ver este video. What the fuck? Yo soy Moxio. De donde entrar a la página y dejar un mensaje para el próximo domingo. Y si te gustan los videos dale me gusta porque me encanta cuando te gustan. Ah y no se olviden de comprar sus polos de what the fuck entrando a whatthefackshow.com Así que dime Facebook, ¿qué vas a recordar de este verano? ¡Suscríbete! 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 Si quieres ver todos los episodios de What the Fuck, videos extras, fotos de flacas ricas y muchas cosas más, entra a whatthefackshow.com y deja tu mensaje después de la señal. Beep, 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 beep. ¡Suscríbete!